hola jolino y eso está meditando desde alegría y de emoción porque nosotros cada día amanecemos con bien más con todos los poderes que llevándole contenido del marón y chido allí a los amigos suscribir pero ya lo bueno que ya se están adaptando el grupo que venimos nosotros se acuerdan que no la pueden pasar y se acuerdan del vídeo aquel que donde la máscara salió aquí después nos pusimos allí a meditar como de jueves dijimos este mejor vamos a traerla aquí y aquí que duerman y mañana las pasamos y así hicimos y no las costó gracias a dios ya ya ellas y ya los va conociendo solino ahora ahora ya 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 se dejan llegar un poquito cerca de nosotros ya sin que se pongan tan tan rebeldes miren a esta vez estamos contentos de que ayer en la tarde venimos a ver y ellos ya se juntaron con el grupo y nosotros llegamos vamos a que sí mejor linda para que ya no se vaya si hay que buscar el eslado no mejor linda aquí ven para ya tocar la millonaria no para ya tocar la millonaria cuando estamos tocando la millonaria van a agarrar van a dar confianza y de veras no te digo te digo si ahorita la estanda donde está para la fiona conociones y como en tierra no ayer no la tocamos ni entier tampoco y aquí le vamos a llegar por atrás a la fiona para convencer miren hay tranquilo tranquilo miren muchachos qué belleza ya 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 la con ya la están conociendo para que fueran de nosotros se puede jolín sí cómo va a pagar lo que es así es así a ver mire ya no hay una gran de luna miren hay que encerrarla un día de esto hay que echarle spray otra vez en el cachito en el cacho porque la rosada miren mucho miren cómo anda el alubre ya chulo lo anda ya aparezca y veo que le andan molestando las mosquillas ahí máscara 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 que tomamos aquí la dejémosla así mira ya la estamos ganando y la millonaria puede ser losa anda brava si las hemos ganado muchachos miren ya están ganadas ya las convencimos máscara 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 la otra traía me está tocando a mí de ser abusivo miren mucho hoy sí ya estamos entre medio de ellas la minaria celosa está miren para que vean esa belleza de vacas miren vaya 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 miren ahí está la máscara de hoy sí hoy sí los quedamos directos con ellos sin ninguna que los defienda a mañana tenemos que echarle spray en el para que se alivie todavía lo ando feo anda rosado es que demasiado es rosado por el cacho y este vamos a comprar uno que tenga cabalito el voladito el piquito así el que teníamos la vez pasada miren que belleza hasta la rina vamos a poner bigantol también si ya vas a ver miren esa belleza de vaca vamos a echar el tobull entonces qué hemos pensado de eso la vamos a dejar nosotros vamos a rifar como si vaya lo más seguro muchachos que está la vamos a dejar miren porque miren ya va a parir si quiere que el hecho si está así es el cacho tiene tiene rosado y es que lo tiene muy pegado al buche y esta pavosa no celosa esta millonaria y la fiona 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 de eso pero el problema que ya van a hacer no si y este así vaya si lo rifamos todo vamos a rifar de un solo ahí si va a ver bueno al dos por uno lo va a llevar ahí no va a ser primero ni segundo lugar sino que va a ser sí por uno desde ya las dos van al dos por uno porque la otra está súper preñada también no es como que vaya la fría caminando no no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ajá y me estaba contando que el jovenino que la trompeta se le falleció se le murió de parto dice venía cruzado el chivito dice y dice que si había hecho un hermoso ubre y no se lo pudieron sacar y no lo imaginaste pues eso es lindo que barbaridad vaya jovenino no 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 creo se murió pobrecita se murió pobrecita y esa si va a ser buena para la leche mira te va a ser buena así lo dije yo si había hecho un ubre bien bonito no 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 de ella si era buenísima para la leche había hecho un ubre bien bonito estaba descargado de un gear dice ajá chica que lástima ajá que esa época donde le murió antes de parir no sé cuándo no pues si estos días no sé fíjate que no sé cuándo iba a parir pero yo creo que esa época quizá gran pérdida pues si vos no ves como estaba de hermosa esa novilla para el que se acuerde es una de las trompetas de una novia sarda que nosotros teníamos si que la vendimos a don de esa uge la vendimos de esa uge que la vino a traer aquel que traía paca ajá ese que la vino a tuca ajá que te pasa pues millonaria anda celosa esta nada más celosa que una mujer este celosa también hombre celoso también es que de todo hay de todo hay hombre celoso y mujer celosa sigamos esta bandida es que tenemos que convencerla hay que pedirle disculpas millonarias perdonarlos no te hemos querido ofender no te hemos querido ofender mija disculpálos 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 mi amor vos no estés de bayonca vos no estés de bayonca sabes que vos sos de aquí vos sos de aquí y ellos vienen de paso y ellos vienen de paso y ellos vienen de paso mamá no te pongas celo esta brava fíjate ya esta esta ya esta un poco menos celosa esta celosa miren esta chichot parece que le pacho a mi hermano celosa anda o de el celosa anda ah va para allá mira por vidas que si por vidas si celosa anda mira como son las cosas como hasta los animales es decir que solo los seres humanos tenemos ese mal no no ok pero no si mira solo los seres humanos piensa uno que solo los seres humanos tenemos esa enfermedad es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad que se le mete a la gente ajá porque don manuel es celosa con la niña julia quizás para si hombre es algo celosa el borde es algo celosa con la niña julia no hombre si la celaba la celaba con el maestro tractorista también me cela ella si me cela me cela ella me cela ella y aquí esta el que va hoy por octubre ahí esta miren belleza miren y aquí esta la gran madilla y el dumbo ahí esta la gran madilla y el dumbo si esta galamba son las dos mira los dos miren el dumbo muchacho no hombre si santero beautiful no hombre si como lo oye yo llegué allí estoy con ganas de poner ese fierro si ya lo vamos a poner se lo van a mirar este es el que sintió ganas de llorarse de algo de los alejos también si es el alejo este ya siento que se nos llega así y no lo vamos a poder dominar así como jajaja bien nos metemos a la manga cada día crece así ve ajá si va miren como esta muchachos miren y hay Jenny este animal va a ser súper enorme este animal tiene que darle bastante comida porque va a crecer exageradamente y la granadilla no se le queda atrás no hombre ya esta bien grande también que es una belleza esos animalitos así con los hermanos jolino ya hicieron amigas estas del grupo mira así ya las ponemos arriba mañana para el corral las curamos ajá y le ponemos hay mira pues ya lo llevamos cerca ajá ya no los hacen así como señas de que los quieren tirar ya los conocen jolino ya los están conociendo ya le vamos a poner algo para el cacho ya le vamos a poner algo para el cacho una una le vamos a preguntar no porque le podemos fregar no por ella después que para si vamos a ir a lo seguro le vamos a preguntar a paredes ah armando paredes armando no jose david paredes david paredes si vayale jose david no david no david paredes pues no david paredes pues no david paredes pues no no se donde te ha sacado armando ni jose pero jose armando ese es otro que antes nos vendían pero david si ahora no los quiso vender quien don jose armando se enojó quizás creo que si pero y porque no se jose a ver esta igual a la millonaria yo creo a algo asi ajaj pero es que son buenas buenas es que no te digo pues si si no asi que miren estas hipotas y este este que le pasa por favor a cual a este a este ajaj y como ya con otro chido ya es hombre pero y eso que tiene desde que le dieron ganas de llorar con la llamarada esta es la una que andamos mas amistosa ahorita es la que no esta muy celosa la chula de la millonaria no quiere no ufa los hace ajaj vayan a buscar a las ulanas aquellas me dicen ajaj y estas no están tan 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 poco al 100 con los otros no estas si están tan 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 que se diga muy muy si ya papá yo creo que estas con aquellas del embrión al mismo tiempo al mismo tiempo es lo que te iba a decir yo se nos fueron chucos ahi los que las palparon que dijeron 3 meses tenían menos de 3 a 4 dijeron ellos ajaj tenían menos don Paredes de 3 a 4 dijeron que tenía pero acuerda que él con la mano la la calculo jolino vaya pero este uno ves que un mese pueden equivocar de mas o un mese menos o un mes de menos si porque imaginate vaya ahorita estamos casi a mediados de octubre ellas no han comenzado ni a ronciar como dijo el primo que nadie deja mangoniar esta por un ratito como que la agarre aquella también como que fuera novia vaya entonces estas están para los primeros días de enero aquella ajaj Y estas ya el otro mes llegan a noviembre Prácticamente que en diciembre van a aparecer Y aquella va a aparecer en los muchos el otro mes Esta va a aparecer en noviembre Pues si el otro mes Y la otra va a aparecer en los muchos en diciembre Los muchos en diciembre, enero Y aquí lo van a sentir muchachos Lo van a rebajar un poquito Si, pero es normal Después van a ir componiendo otra vez así les pasó a estas Así les pasó a estas Vaya, como venían de comer solo concentrados, silo y todo Cuando vinieron aquí ya sintieron Pero mira como están ahorita de ñoña Así va a pasar con aquellas, ya luego se van ahí acoplando ¿Vitaminas le podemos poner a aquellas? Vigantol Vamos a poner vigantol Vigantol, le podemos poner también este Para la mosca Le podemos poner también el ¿Ectobul? No Catozal 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 Vamos a poner el catozal Que le aplican el lomo Ah pero ese es para las mosca Vaya por ella De modo que lo vamos poner inyectado Catozal le podemos poner una vez me llamó papá y me dijo hijo, me dijo, este bote que anda aquí es desparajitante, me dijo entonces la siento, ah si papi, le voy a poner los bueyes, el azul el electrobull era le llamo papá, desesperado yo para atrás como dirían ustedes, venían del norte hijo, y no me contestaba y yo, y que ya no le voy a poner papá, eso porque lo va a matar hijo, y ahí me contestó papi, y yo, ya le puse desparajitante voy a decirme, este, ah, ponerle voy, me dijo, pero ese que anda atrás, ese ectobull no es para pelear ah, sí, sí, me dijo, ya lo ayer, me dijo hijo, diente, un gran descanso pero, pero, esto, presintió ajá, pues, puchica, le ponen a hacer, se mueren condenado, pero que no había forma de cómo sacarle, tal vez por eso que sospechó no, bebé, pero, no tapón tenía, bueno, uno con la valla con ganas no está, pues, jajaja, pero ya fuera sospechoso ya, güey, no, pero no güey, a veces le va al carro uno, pues, sí, es cierto así es que ya sabes, muchachos aquí les traímos este videito, nomás para que vieran, que ya las vaquitas ya están mansas, vamos a verlas ahí te contaron una historia de lo que me pasó a mí a ese pocón ¿qué te pasó, güey? ¿qué te pasó, güey? no tengas miedo, güey, no hay acuerdos el miedo máscara máscara, miren muchachos, belleza esta es la que más seguro que vamos a rifar el otro mes, después de aquel esta, estamos así quien veremos porque ya va a parir, muchachos sí, ya va a parir sí, así es que yo creo que eso no nos vamos a rifar sí, depende vamos a ver sí, vamos a ver nos vemos, muchachos muchachos, bendiciones Dios nos los bendiga y nos vemos en el next video está bendiciones, Dios me los cuide y nos vemos en el